A fin de garantizar la construcción de obras de calidad, el Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Oficina de Supervisión y Liquidación, supervisó el avance de la construcción del mejoramiento de la institución educativa número 558, en la localidad de Laimina, distrito de Acoria, provincia de Huancabelica. Hoy ya estamos con el proceso de constructivo, lo que se refiere a lo que es encofrado de columnas y otra parte estamos también ya con lo que es correspondiente al cerco perimétrico, estamos poniendo ya las balizas para ya de una vez plantar las columnas, en ese plan estamos ahorita. Durante la visita de inspección a la obra, cuyo presupuesto asciende a 1.769.449.45 soles, se encontró a 22 trabajadores, entre operarios, oficiales y peones, quienes realizan trabajos de vaciado de zapatas, encofrado de sobrecimiento, armado de columnas, excavación de suelo para el cerco perimétrico del inmueble. Ya tenemos todos los vaciados, las columnas, referente al bloque 1, bloque 3, bloque 2, bloque 3. Y contamos también con los materiales, ahí como verifica usted de media, materiales, ahí también maderas, base, completa lo que es referente a lo que se refiere a la obra. En tanto, las metas físicas de la obra contempla la construcción de tres aulas, salón de usos múltiples, cocina, despensa, áreas administrativas, servicios higiénicos, vivienda docente, patio multiusos, área de juegos, mientras que en obras exteriores se tiene la construcción de cerco perimétrico, así como instalaciones sanitarias y eléctricas. Cabe recordar que la ejecución de la obra corresponde a un paquete de obras para instituciones educativas del nivel inicial que se vienen ejecutando en las localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucajocha, Laimina, Muquej Alto, Unión Progreso y Guiñaj Pampa del Distrito de Acoria, en la provincia de Huancabelica. ¡Suscríbete al canal!